¡ROTÍSIMO! Mi gente, nuevo vídeo, nueva review y vamos a probar a ver qué tal este nuevo del Piero de Trophy Titans con 5-5. Vamos a ver si está rotísimo o no, porque puede ser una opción muy buena, porque con las 5-5 se ha colado en el top con Eusebio, Puskas, Pelé. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a por ello. Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo, os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo. Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta. Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo. Vale mi gente, ya estamos por aquí, vamos a ver qué tal este del Piero de Trophy Titans, como os he dicho. Le han metido 5 de skills y las 5 de pierna mala que ya tenía y lo convierte en una carta bastante top. Sigue teniendo ahí un poco el problema del equilibrio, que las otras cartas no se usaban porque tenía como 67, menos de 70. O sea, era una barbaridad lo malo que tenía el equilibrio este del Piero. Pero ahora se lo han mejorado ahí un poquito y yo creo que con un motor, que es lo que le vamos a meter, se va a quedar brutal, ¿vale? Puede jugar media punta, MCO, delantero. Lo puedes poner donde quieras porque es que realmente luego también en el tema pase tiene 97 de visión, 92 de pase corto. Entonces si le quieres poner de MCO, media punta, también puedes. Y creo que te va a rendir exactamente igual de bien que de delantero si lo pones ahí de MCO. 89 de aceleración y velocidad, bien, aunque se lo vamos a mejorar con el motor. Luego en el tema tiro es todo una barbaridad. Posicionamiento en ataque y finalización 97, 98. Potencia de tiro 89, tiro lejano 94, voleas penaltis 90, 97. Efecto 93, tiene rasgo de tiro de calidad, así que en eso muy bueno. Veremos qué tal el tiro con el exterior, pero estoy seguro de que con estos números va a ser una barbaridad. En el tema pase también, como os he dicho, visión 97, pase corto 92, precisión de falta 94, centros 92, pase largo 83. De sobra, sobradísimo. Luego en el tema regates, el equilibrio ahí le falla un poquito, tiene 80, pero luego agilidad 88, que también se lo vamos a subir. Reacciones 91, control de balón 97, regates 97, compostura 95, élite. Y luego en el tema físico, resistencia 87, te aguanta todo el partido, pero eso sí, fuerza 69, yo creo que ahí va a fallar un poquito. La verdad es que es una carta con unos números que me llaman mucho la atención y con las 5-5 puede estar ahí en la élite de los iconos. Además tampoco es muy caro, la verdad me esperaba que fuese un poquito más caro. Yo la verdad tengo suerte que lo tengo aquí cedido de algún player pick o algún sobre que me ha salido por ahí. Así que vamos a por ello, le ponemos motor y mirad cómo se queda, yo creo que se queda bastante bien. Agilidad 92, equilibrio 88, regate al máximo, más ritmo, nada. Vamos a ver qué tal este del Piero, a ver si de verdad está ahí en la élite con Pelé, Eusebio, Puskas y todos estos. Vamos a por ello. ¡Ahí sí! ¡Rotísimo! ¡Vamos! ¡Ahí está del Piero, ahí está! ¡No me des espacio! ¡No me des espacio! ¡Que tiene 5 de pierna mala! Me da espacio, claro. Pues gol de del Piero. Que no te sirven de nada los cánceres, que no, pesado. Si lo haces todo el rato ya sé que lo vas a hacer y no, no, no cuela. ¿Ves? Eso, eso son regates cuando los tienes que hacer. ¡Bobo, venga, anda, tira del cable, salte, salte, salte del partido, salte. Hat-trick de del Piero, de locos. Tenemos rival, vamos a por ello. Vamos a ver. Me eslie... ¡Madre mía, tú, ese Maldini! ¡Y ya, ya, Turé! ¡Lo acabo de ver! ¡Rotísimo! ¡Vamos, del Piero! ¡Qué barbaridad, tú! ¡Pero cómo ha metido eso! ¡Cómo ha hecho eso! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ha hecho eso! ¡Vámonos! ¡Del Piero! ¡Po, po, 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 po! ¡Vamos! 2-0. Muy bien ahí la velocidad. Pasando ahí a Maldini. Muy bien. ¡Qué jugadón y qué golazo! ¡Qué jugadón y qué golazo! ¡Qué jugadón y qué golazo! Este del Piero es una barbaridad, tío. Es que ya, obviamente, sigue manteniendo las 5 de pierna mala y ya le metes ahí las 5 de skills y es un cachondeo, tú. Venga, chao. Ya, me ha tenido que entrar ya a partirme la pierna. Ha tenido que entrar a partirme la pierna, porque no puede con Del Piero. ¡No puede con Del Piero! Ha entrado a partirme la pierna, literalmente. Nah, ya está, ya está, ya está. Si es que con esta carta puedes hacer lo que quieras, tío. Se lleva el balón del Piero. Se lleva el balón. 4 golitos. Vamos a ver qué equipo nos trae el rival. La Font, Di Sassi, Maldini, Capdevila. Mbappé, Sarawí y Jairzinho. ¡Esa es! ¡Del Piero! Me ha encantado, sobre todo, las reacciones, tío. Lo rápido que ha estado, mucho más que el defensa, para ahí meter la pierna y llevarse la bola. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Del Piero! ¡Del Piero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me tengo que poner un poquito serio. Me tengo que poner un poquito serio, macho. Un poquito. Otro partidito más. Y otra vez que del Piero se lleva el balón a casa. ¡Hat-trick! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y muy bien. El tiempo de reacción lo ha hecho súper rápido. Después del ball roll ya el tiro. Muy bien. Que hay muchas veces que eso, como que se quedan los jugadores un poco pillados. Es como muy espabilado este del Piero, ¿sabes? Va como muy... Muy bien, muy bien. Incluso un partido malo. Golito. Bueno, mi gente. Opinión final. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Merece la pena? ¿Sí o no? A mí me ha encantado. Me ha parecido una cartaza. Las 5-5 son clave. Se mueve bastante bien. Sí que es cierto que en agilidad no es súper, súper top. No es un Cruyff. No es un Nkunku, ¿vale? No es ese tipo de jugador. Pero se sigue moviendo muy bien. En el tema velocidad no he tenido problema con ello. Obviamente no es un Mbappé. Pero está muy bien en velocidad. El tiro es una auténtica salvajada. Tiro de calidad. Tiro con el exterior. Finalización esa potencia dentro del área. Una locura, ¿vale? Y con las dos piernas. En el tema pase también muy bien. Y luego en el tema físico, eso sí, he notado que te tocan y se la quitan. Sinceramente, para cómo está el juego y con los defensas tan chetados que tenemos ahora, no lo pondría de delantero. Lo pondría de media punta o de MCO, ¿eh? Lo pondría ahí para aprovechar sobre todo el tiro desde fuera y todo eso. Porque como tampoco se mueve tan, tan top para quiebros dentro del área, no es lo mejor. Entonces no le pondría de delantero, le pondría de media punta. Pero muy buena carta, ¿eh? Muy buena carta este del Piero. No está al nivel de las cartas super mega top del juego, pero desde luego estas 5-5 le han hecho que vayan muy muy bien. No diría que rotísimo, pero muy buena carta. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber con un buen like, suscribiros si todavía no lo estáis. Os dejo por aquí un par de vídeos que estoy seguro de que os van a encantar. Y nos vemos mañana o dentro de un rato con un nuevo vídeo. Adiós.